El mundo vallenato se encuentra triste, porque este 14 de mayo se conoció la lamentable noticia de que Elvira, maestre, conocida como Mamá Vila, partió de este mundo. ¡Ay mamá! ¡Ojalá el mar fuera mío! ¡Ojalá te lo contáis, pecado! Recordemos que Mamá Vila era la mamá del cacique de la Junta de Homénez Díaz, a su vez abuela entre otros de Rafael Santos, Martín Elías y Hélder Dayano, como también bisabuela de Martín Elías Jr. Mamá Vila venía presentando problemas de salud, a causa de una neumonía difícil de tratar, lo cual fue un factor determinante en su deceso. La muerte de Mamá Vila es una noticia triste y lamentable para nuestro folclore vallenato. Si tenemos en cuenta que gran parte de los seguidores de la industria musical vallenata, en especial los seguidores de su hijo, el cacique de la Junta de Homénez Díaz, esperaban visitar Valledupar para llegar hasta su casa, compartir con ella y que ésta le comentara muchas de las anécdotas del cacique de la Junta de Homénez Díaz, convirtiéndose Mamá Vila en uno de los personajes más queridos por los amantes y seguidores de nuestro folclore vallenato. Mamá Vila deja escrita una página de oro en la historia de la industria musical vallenata, siendo la madre, abuela y bisabuela de la dinastía más grande de nuestro folclore. Lamentamos la triste partida de Mamá Vila. Ella deja un vacío inmenso en la familia Díaz Maestre. Mamá Vila será sepultada este 16 de mayo, en horas de la tarde, en la ciudad de Valledupar, en lo que hoy se conoce como Jardines de Elección. Mamá Vila, que en paz descanses. Hablemos de vallenato.